En Barrio Chapeyú hemos pedido que se den las escrituras de una manzana específica porque ya está todo el plano hecho por los agrimensores, está muy avanzado ese expediente y entonces muy poquito lo que falta para que los 37 vecinos que viven en esa manzana puedan tener su escritura. Como ustedes saben se venían entregando en el gobierno anterior del gobernador Lisich muchas escrituras mensualmente por este régimen especial que se había hecho por aquellos lugares donde la dirección de vivienda de la provincia había hecho urbanizaciones. Entonces fíjense que esta manzana específica de la época del 70, de 1970 la gente fue a vivir a ese lugar y todavía no tiene sus escrituras. Por una ley que se sancionó en el año 2008 facilitó que se pudieran hacer los trámites en forma más rápida y también con un convenio que se hizo con el colegio de agrimensores. Este expediente particular está muy avanzado y los vecinos están expectantes a poder terminar ese trámite y tener la añorada escritura de su propiedad de su casa. Esperamos que se siga con todos estos trámites para toda la gente que habiendo vivido durante décadas en los terrenos que se dio por la dirección provincial de vivienda y urbanismo para las urbanizaciones barriales pero después no se terminaron los trámites. Y ya está en el caso de la gente que se dio por la dirección provincial de vivienda y urbanizaciones barriales.